bueno qué tal amigos les habla su amigo juan carlos gómez desde su portal dentro de cool hit live cmt estamos ahorita a si no me equivoco 10 de septiembre del 2023 y pues bueno vamos a platicar a lo que nos convoca este este vídeo amigos que pues es un poco de cultura política vamos a hablar dijimos que le íbamos a entrar pues no con todo pero sí por lo menos con algo de la puntita para ahorita que vienen las elecciones es bueno que creen amigos que ya habemos candidatos y como decían muchos en el argot político dentro de morena que es claudia pues sí señores la verdad es que es claudia ya lo se veía venir desde hace mucho tiempo al parecer este tuvo una una nueva este no nueva digamos que en la encuesta este estuvo bastante aventajada si no me mal no me parece por 14 puntos que se la llevaba por a este marcelo ebrard y pues bueno al final resultó como decía el dicho es claudia y pues ahorita vamos a darle unos aplausos chinga ahí voy ya no me acuerdo eso chinga pues bueno ya tenemos este lo que es la candidata de morena que va a competir con la que y también xochitl dicen este en el argot bueno este no fue el argot político este yo ya lo puse porque al final de cuentas también creo que si las cúpulas las cúpulas partidistas por allá del pri el pan y el red y uno que otro ataviado pues ya la tenían también muy muy elegida ella desde hace prácticamente ya como un mes que ya la tenían como la favorita de tres paredes como bien saben se bajó la semana pasada y este y pues bueno también como dice la introducción del vídeo es claudia y por supuesto que también es ochil vamos a darle un aplauso a las dos mujeres pues si creen amigos que ahora si va a méxico al parecer al parecer si como van las cosas méxico podría tener su primera presidenta mexicana y este y la verdad no es poca cosa ella ya ya es tiempo de las mujeres está escrito así está en todo el mundo parece ser que ya están haciendo ejercer bueno no parece ser ya están ejerciendo poder sobre la política yo pienso que esto ya no es nuevo ya tiene tener unos unos añitos ya y de que esto pues se está convirtiendo no en un poder nada más sobre los hombres sobre ellas sino al revés también de ellas hacia nosotros y pues bueno ya tienen ahí su este ya tienen su lugar su espacio y parece ser que méxico no va a ser la excepción va a tener su primera presidenta mujer a reserva les digo de lo que mañana nuestro carnal marcelo diga porque mañana va él en hora que perdió la encuesta por ahí del miércoles o jueves este nos iba a comentar que él tenía algunos planes para futuro parece ser que podría podría competir contra con contra ellas y este y yo tampoco no lo veo muy descartable yo la verdad ahí tengo algunas dudas y este cuate se fuera muchos dicen que podría dividir el por el voto este del frente pero yo no lo no lo veo tan seguro este yo creo que méxico dentro y de todo que son dos candidatas yo creo que méxico sigue siendo profundamente machista entonces este yo creo que muchas 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 personas podrían podrían seguir votando por los hombres y si marcelo por ahí se va a mc movimiento ciudadano que yo en lo personal lo veo un poco difícil no creo que rompa con morena son muchos lazos los que lo traen y pues son los lazos y pues otras cosas que ya saben que en la política también te pueden tener agarrado de otras otras partes de tu cuerpo entonces este yo creo por ahí que que este que méxico sigue siendo si no profundamente medianamente profundo todavía machista entonces este si nada más quedan estas dos opciones pues si vamos a tener nuestra primera precisa presidenta mexicana que así lo sea yo la verdad si votaría por este cambio no bueno un cambio a pesar de que es de género pero si sería fundamental en nuestro país nos vería el mundo de otra forma como un país más abierto pero dentro del dentro de las profundidades del mexicano del ser mexicano yo creo que seguimos siendo profundamente machistas y este ya la mejor hasta que una que otra mujer podría estar en contra de que llegue alguna mujer no entonces este yo no descartaría de que si marcelo se va por mc que le quitara yo creo que le quita votos a las dos y nos vamos a tercias y si nos vamos a tercias la verdad es que se viene una una elección demasiado cerrada si ya de por sí hace cinco años que fue la del 2018 fueron de las más grandes de la historia y fue pues no cerrado pero si fue una una este una elección bastante inclinada hacia nuestro presidente lópez obrador yo creo que ahorita si nos iríamos a tercias si este cuate decide y ya lo veremos si es que este cuate se va y si llega a competir y si no es que que esté que llega hasta el final de las elecciones porque también por ahí leí algunos este algunos este escritores de los periódicos este que bueno en especial salvador garcía soto decía y tenía mucha razón que si se va a tercias y si y si y si y si marcelo no tiene alguna posibilidad de de ganar claramente con unos 34 puntos podría inclinar la balanza ya sea en favor de morena o en favor de xochitl entonces este se viene interesante por ahí los que dicen que no es cierto que nos que robarían al frente los votos yo no lo veo tan claro yo creo eso dice que salvador garcía soto que podría inclinarse hacia algún lado extremo ya sea de la izquierda o derecha o como les he dicho yo en en algunos vídeos que grabado por por anterior no es tanto izquierda derecha sino son pensamientos distintos y política distinta que manejan estas dos corrientes políticas que marcelo ebrard podría hacerlo a tercias y por y si méxico saca su profundo y su profundo todavía nosotros a pesar de que yo no lo soy pero como hombre mexicano tengo que decir que méxico si sigue siendo profundamente este machista yo lo veo en el trabajo mi esposa trabaja conmigo en el aire acondicionado y este y en la obra trabajamos nosotros en obra y yo lo he visto a veces como los hombres a ella que ya tiene conocimiento del del aire acondicionado llevo como algunos ingenieros hombres no quieren dirigirse a ella y no por su conocimiento ojo sino por su género entonces yo ellos donde me puse a pensar de que realmente nosotros como mexicanos seguimos siendo profundamente machistas entonces si marcelo ebrard se va a la grande por mc que la verdad no lo creo tendría mucho no sé si mucho que perder pero si estaría de pensar se desafiara o si desafiar al poder así de irse pero si lo hiciera yo no lo descartaría tanto que se que se que se fuera tercias y por qué no aunque que hubiera la posibilidad de que pudiera ganar con mc la candidat la presidencia por eso ese es ese ya es harina de otro costal amigos por ahorita vamos a festejar que las dos mujeres es que al parecer ya están al 100% ya enfiladas en su en sus frentes en sus partidos políticos ya van a estar este pues prácticamente si no haciendo campaña porque creo que las campañas se van por ahí de noviembre pues ya están trabajando duramente porque también ese es otro tema de que eran los dos están violando pues la ley que también es arena de otro costal pero ya están trabajando y están moviendo sus piezas al parecer ahorita pues toda la toda la plática se centra y en claudia sheinbaum que este que le dieron ya saben le dieron el miércoles su su mando de su bastón de mando que realmente a ciencia no sabemos qué significa si es de los indígenas si esto muchos dicen que ya le está transfiriendo ya el poder el presidente por lo menos de factos no no esté no formalmente porque sabemos que él es presidente hasta el 30 de diciembre del 20 24 pero creo que de facto ya le está cediendo el poder y ya claudia sheinbaum ya está moviendo sus piezas al parecer este ella se va a quedar con toda la responsabilidad de elegir cargos a gobernadores diputados senadores plurinominales voto directo entonces este parece ser que esta señora si llega a perder por lo menos va a tener un año en la que se va a ver que de facto está ejerciendo el poder en méxico lo cual para mí no es no es tema porque pues como les he dicho al final las decisiones de todos estos políticos yo lo veo claramente con respecto a otros países sus decisiones han llevado a méxico a ese méxico que muchos dicen que no que que este que va a ser un méxico muy que a la de venezuela y no 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 se ve así la verdad es que yo veo méxico si no bien muy muy bien pues lo veo que iba caminando y ahí vamos este económicamente estamos bien son distintos distintos pensamientos políticos pero pues ya veremos no a estas dos corrientes una de estas dos corrientes nos va a gobernar y si no es que se lanza un tercero como marcelo y creo que se me olvidaba por ahí hay un ahí hay un cuarto que ese si es de derecha aunque yo alguna de sus políticas las ss este actor político parece ser que se llama eduardo verano ese llamado eduardo veraztegui este sé que lo veíamos en las novelas de soñadoras no creen que me sé la novela pero en ese tiempo en mi canto nada más teníamos una tele y la jefa nos hacía les había dicho en vídeos antes nos hacía ver nada las novelas y pues ni pedo por más que quiera me acuerdo y no lo voy a negar a lo mejor hace 10 años diría que yo no sabía nada pero la vida cambia y si me acuerdo de este actor y este entonces este cuate al parecer si tiene su este si para que veas es de derecha algunas de las ideas que tiene ojo no me parecen mal si se están perdiendo valores en la sociedad en general como tal este de ahí a lo mejor él ya se va a un extremo un poco más más allá que que va fuera de la política y del poder ciudadano pero muchas muchas y nos hace falta de las propuestas que dice también este parece ser que si nos hacen falta la sociedad yo más o menos he leído sus propuestas sino sus ideales y no son tan malos pero al parecer está muy inclinado hacia la derecha también no sabemos ya se registró en el INE no hay que ponerle de que no no va a competir si si para al parecer puede competir pero competirán no en la forma en que gane sino en que lo deje el INE hacer su registro y juntar sus firmas y todo el proceso que él necesita para ser candidato entonces en una de esas y podrían ser dos hombres y dos mujeres y ahí sí señores vámonos con Carmela porque no sabemos qué va a pasar la verdad es que méxico si está no profundamente dividido pero sí 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 hay una una un pensamiento ahí bastante progresista un poco izquierdoso y un y uno poco más neoliberal y este y más más de no no privatizaciones pero pues traen sus ideas más neoliberales y pues estas dos corrientes al parecer son las son las buenas y este y pues vamos a ver qué pasa por lo tanto pues ya tenemos estas dos candidatos que son las más fuertes son las más visibles es morena contra el PRI el PAN y el PRD no es poca cosa y este y la verdad es que todas estas si ahorita la mejor clave de Sheinbaum tiene una ventaja y parece ser que de dos dígitos sobre Xochitl pues bueno no ha empezado las campañas y vamos a recordar que también así como morena también el PRI el PAN y el PRD tienen también sus estructuras políticas en los estados entonces este esto no 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 está ganado ni cantado ni está este la balanza a favor de una o de otra sí sí está ahí en desbalanceo pero pues todo puede suceder al final del día este ya saben que la gran encuesta es el año que entra y son los primeros días de julio que es la votación presidencial y ahí lo vamos a ver y pues vamos a estar informándoles cada semana los pasos de nuestros candidatos presidenciales que como a todo mexicano nos debe de importar porque yo se los he dicho siempre debemos de estar bien informados de la gente que nos gobierna porque a través de ellos es como un país puede o no salir adelante al final ellos son los que son nuestros representantes y nosotros debemos de sentir representándonos de ellos por ellos entonces este vamos a poner la atención vamos a poner una lupita y vamos a estar hablando cada semana grabar un videito de cómo van las elecciones ya saben que en este live cmt cultura música y técnica pues le compete ahorita la cultura política ahorita vamos a grabar ya no en formato en live porque era tan visto que puta pero bueno vamos a grabar porque se me complica luego por mi trabajo ya ahorita hace tres meses andaba bien chiles grabando pero ahorita ya se me complica por mi trabajo entonces voy a estar grabando videos y los voy a subir a mi pues a mi portal de 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 videos no como en vivo sino como 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 mis videos vamos a ver que tal jala este formato y pues bueno aquí ya está y un aplauso para estas dos mujeres que el pueden llevar a méxico pueden llevar a méxico yo digo que cualquiera de las dos podría llevar a méxico buen rumbo nada más es enfocarnos bien y no estar peleándonos ni estar divididos como mexicanos que ya llevamos años con ese problema si no es desde que nuestra gestación como méxico siempre ha estado en disputa entre nosotros mismos mientras el mundo avanza y eso ya no debe de pasar pero bueno vamos a darle un aplauso a estas dos mujeres son las chingadas bienvenidas sean las mujeres y ojalá una de ellas que sea la mejor la que tenga mejores la que tenga mejores propuestas gane la presidencia y esperemos mañana a ver que nos dice brar y el otro cuate verás tegui pues beso lo vamos a ir tocando cuando pase a medida que pase el tiempo ok amigos pues vamos a acabar aquí ahorita nuestro comentario sobre lo que fue nuestra candidata de Morena Claudia Sheinbaum y Xochitl Berta Xochitl Berta Xochitl Galvez ok amigos pues ahora si vamos a hablar de otra cosa que pues al menos para mi me parece un poco interesante pues no interesante vamos a relajarnos un poquito que ya fue el kickoff amigos un aplauso ya empieza de nuevo la NFL tras largos 6 meses de ausencia que la neta yo digo que es un chingo pero la neta los madrazos que se dan estos cuates durante 18 semanas si no es que a más porque la pretemporada es como de 2 o 3 y estos cuates aunque sea pretemporada la neta es que estos cuates siempre juegan al límite siempre están al 100 están entrenados para no pensar de ah es un juego de pretemporada reléjate no estos güeyes hasta jugando en sus en sus banquetas se dan con todo yo me aventé un partido de pretemporada y la verdad dije bueno esto ya es la parece que están jugando los play-offs cabrón la neta es que estos cuates son bastante profesionales es un deporte que a mí me encanta yo lo lo este lo sigo por ahí desde el 92 93 todavía llegué a ver a jugar a Joe Montana lo llegué a ver jugando en el 91 me parece ser 91 90 con los Kansas City ya no lo vi con 49 a pesar de que si este tenía edad para verlo pero no lo alcancé a ver a mí me yo veo el americano por ahí del 92 93 y alcancé a ver a Joe Montana sigo el americano por lo menos y cada año se me hace un deporte para mí excelente la verdad es un deporte de alto impacto y estaba yo leyendo que parece ser que ya lo quieren meter como un deporte a nivel mundial a pesar que es un deporte mundial pero no es no digamos sabemos que no tiene alguna alguna liga con la que puede competir con algo del mundo y parece ser que lo piensan meter en las olimpiadas del 2024 que ya sus países lleven a sus jugadores ese es como un proyecto no estoy bien informado pero leí que ya lo quieren hacer meter ya en las olimpiadas como un deporte a me parecería magnífico aunque a ver quién retaría a Estados Unidos a un juego de americano yo no creo que vayan a meter yo creo que lo harían de forma colegial aunque también colegial aunque también colegial estos cuates son unos monazos y unos tipazos que putas son de 16 años 2 metros está cabrón entonces este está ya ahorita ya empezó la el kickoff y el jueves fue el partido inaugural de esta temporada 2023 lo jugó Kansas City contra los leones de Detroit que los leones de Detroit dieron la sorpresa y le ganaron a los campeones para abollarle como dicen le abollaron la corona al rey y pues bueno ya ahorita ya este en la semana uno ya empezó Kansas City con un tropiezo ganó bien ganado los leones de Detroit parece ser que tuvo ahí una unos errores este pat 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 patrick mahomes o pat mahomes como le dicen un excelentísimo coreback la verdad es que este cuate se le ve talla de de leyenda para allá va yo no dudo en que se vaya a convertir no sé si vaya a ser el segundo abajo de del que se acaba de retirar de los patriotas como se llama este cuate bueno ahorita me acuerdo este entonces este parece ser que estos cuates pues la neta este cuate del patrima viene con todo otra vez pero ahorita perdió pero la verdad que va para leyenda y este perdió ahorita en su en su partido inaugural pero no dudemos que estos cuates van a levantar y estos cuates les aseguro que este año van a estar en play y les puedo hasta asegurar que hasta pueden estar luchando por el campeonato de su conferencia superbol si ya no sé porque el superbol estos esto es llega llegan conforme van embalados y este y ahí tenemos que ha habido sorpresas donde ha habido jugadas y volteretas es un la verdad es un deporte de de alto impacto y no sabemos realmente cómo ni quiénes son los buenos ni los mejores quiénes son los mejores pero en un partido así ustedes dirán leones de detroit contra el campeón pues va a pabullar cansas no y la verdad es que no fue así pues ya vieron perdió entonces estos cuates siempre se dan con todo y nunca se subestiman y nunca le nunca le dicen al otro ya déjalo jugar no no estos cuates siempre juegan con todo siempre se la toman en serio por eso ha tenido tanto crecimiento a nivel mundial este deporte el superbol creo que es el evento después del mundial o de las olimpiadas más visto y este y pues bueno vamos a darle un poquito a los resultados de la semana 1 de la NFL ya lo tenemos por aquí bueno ya les habíamos comentado que ganaron los leones de detroit 21 a 20 y los cafés de Cleveland fueron a visitar bueno los bengalíes fueron a visitar a los cafés de Cleveland ahí está lo que les digo los bengalíes otro equipo que es ahorita de los más fuertes de la conferencia americana y me los apabullan los cafés de Cleveland es lo que les digo entonces este no hay equipo chico aquí si hay equipos que cometen muchos errores eso sí pero ahí está ahí lo estamos viendo los browns de los cafés de Cleveland le ganan a los bengalíes de Cincinnati que tienen también hay una super estrella como coreback un este un coreback que se parece al de mi pobre angelita pero bueno ya le ganan los ravens los texans visitan a los ravens le ganan los ravens 25 a 9 ya está finalizado y los bucaneros visitan a los vikingos gana bucaneros 20 a 17 los halcones de atlanta le ganan a las panteras de carolina 24 a 10 los washington los washington commanders que ya no son los redskins amigos acuérdense que ya ahorita ya el pensamiento walk ya no se está apoderando también y luego de repente de muchas cosas y ya no son los pieles rojas ya tienen como un año o dos que dejaron de serlo ahorita ya son los washington's commander le ganan a los cardenales de arizona 20 a 16 los cults los otros de indianapolis este en su casa pierden contra los jaguares de jacksonville y pues bueno mi equipo carajo la neta que les puedo hacer en mi equipo hoy me paré para mi temprano me paré a las 11 bueno vi el medio tiempo de los acereros 49 la verdad es que este la verdad es que con esto del horario que ya nos quitaron el horario de verano yo estaba acostumbrado que los juegos eran a las 12 y ahí tengo programando mi reloj para pararme a las 12 y pues cual pues ya habían este cuando prendo a las 12 ya llevaban la mitad del segundo cuarto este este core va que a mí se me hizo buenísimo este que después de ser de lo en su cuando lo contrataron era el el último de los coreback y este y pues ya no le ya ahorita del último no tiene nada ya lo hicieron los 49 jugador franquicia y este y la verdad está jugando muy bien este black party y este ya lo que les puedo decir mi equipo le gana a los acereros una afición y en casa eh de los acereros lo apabulla 30 a 37 ya finalizado la verdad es que fue un juegazo jugaron muy bien el coreback tuvo ahí creo que nada más una intercepción bueno tuvo una intercepción y un balón suelto pero no había nada que hacer llegaron dos monos y le arrebataron el balón y pues este chavo pues quieras que no sigue siendo y va a ser todavía todo este año un novato pero de novato y su juego y de su juego no tiene nada pero bueno ahí están mis 49 ganaron 37 a los acereros y bueno también tenemos más resultados aquí los santos de Nueva Orleans y le ganan a los titanes de Tennessee le ganan 16 a 15 hace rato también estaba viendo el de los broncos contra los riders me dio un poco de curiosidad ver a los riders porque Garoppolo jugó el año pasado con los 49 se le abrió la puerta para que jugara Perdy Perdy siendo ya el tercer coreback y suplente Garoppolo de Trey Lance así se fueron así fue como llegó este cuate y me dio curiosidad ver el de los riders que ahorita ya es coreback me da gusto por Jimmy Garoppolo vamos a darle un aplauso le ganan los broncos de Denver en su casa por un punto 17 a 16 jugando jugando bien un poco Jimmy Garoppolo bien jugando bien contra Wilson el de los broncos pero pues le ganan y ahí están ahí están los riders con su primer partido que tiene mucha afición en México su primer partido lo ganan 17 a 16 y nos vamos con el de los patriotas las águilas las águilas dan la sorpresa bueno no dan la sorpresa es el equipo subcampeón de la NFL le gana 25 a 20 en casa de los patriotas los patriotas que también están en proceso de reestructuración después de la salida de la historia pues pierden en casa contra las águilas y nos vamos con los rams halcones marinos los rams le ganan 30 a 13 en casa de los seahawks los halcones marines que también están en proceso de reestructuración y tenemos más resultados los delfines de Miami le ganan 36 a 24 a los cargadores de San Diego ya finalizado y los dos los packers los packers ganan los empacadores 38 a 20 ya no supe si los empacadores siguen jugando con su con su este coreback el cuate este el güerillo no me acuerdo como se llama pero bueno le ganan 38 a 20 ok amigos y ahorita están jugando el Sunday Night están jugando ahorita 26 a 0 van los cowboys sobre los gigantes que estos ya llevan de los los gigantes ya llevan como dos años de reestructura que llegaron a ser unos buenos unos buenos contendientes siempre al título y pues ahorita van perdiendo en el Sunday Night van en el entretiempo 26 a 0 y mañana en el Monday Night van a estar los Jets contra los Bills de Buffalo y pues este va a ser un buen juego este va a ser el primer Monday Night mañana a las 6 y cuarto este creo que lo pasan por ESPN todo el Sunday Night y el Monday Night son por ESPN por televisión por paga y pues bueno hasta ahí los resultados de la NFL que a mi la verdad es que me da mucho gusto es un deporte para mi en esta temporada indiscutible para ver en las mañanas y en las tardes los domingos lo disfruto mucho de vez en cuando pues hago unas carnitas unas alas y pues bueno ahí tienen los resultados de la semana 1 de la NFL y el famoso kick off ok amigos pues esto sería todo en su portal Live CMT cultura música y técnica pues bueno vamos a estar hablando en este espacio cada domingo vamos a subir video a las 9 entre 9 y 10 de la noche vamos a subir video de los acontecimientos más importantes de la política mexicana y pues bueno vamos a descartar hablar de cultura historia este música también este y técnica como no amigos un poco de las técnicas yo en este caso yo en este caso que trabajo el aire acondicionado en mi canal pueden ver bastantes videos próximamente voy a subir un video de como instalar un mini split desde cero pero lo voy a dejar voy a tratar de hacerlo lo mejor explicado aunque esto va en contra de mi trabajo pero bueno para que ustedes no contraten técnicos y lo puedan instalar ustedes su propio mini split porque los calores se vienen recio amigos ok amigos pronto estaré subiendo ese video de instalación de un mini split desde cero bueno amigos pues así nos despidimos y nos vemos en un próximo video el próximo domingo en su portal de música de música en su portal Live CMT cultura música y técnica nos vemos en un próximo video amigos chau que nos vemos en un próximo video